Ya regresó el que andaba perdido Querían leña del árbol caído Si tuve problemas pero aquí seguimos Simplemente el roble jamás se ha vencido No me preocupan los chismes y habladas Soy como el ave que fosa en la rama Nunca tiene miedo que el árbol se caiga Y si eso pasa confía en sus propias alas No tengo miedo que el barco se hunda Los tripulantes sabemos nadar La nave se hunde si agua puede entrar Es el detalle que nunca se va a filtrar Si dicen que el avión va cayendo Aprovecharé para salvar el vuelo Y descubrir quienes son los amigos verdaderos Y solitos se van alejando ya los traicioneros Gracias a Dios soy un hombre tranquilo Y con mi gente siempre soy muy fino Son muchos los años con el mismo equipo Ya la empresa defienden Se pegan el tiro Pa' despedirme les dejo un recado Para los que me querían ver doblado Acá ando en mi rancho y bien relajado Y si Dios quiere aquí seguiremos al mando Pues ya regresó el que andaba perdido Querían leña del árbol caído Si tuve problemas pero aquí seguimos simplemente El roble jamás se ha vencido Oh, 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 oh Gracias.